Pues yo no fui a la boda de ella porque ella no me invitó, y no me invitó a mí, no me invitó a Kimberly, no me invitó a Estefanía, no me invitó a mucha gente Hola amigos, bienvenidos al mejor canal de noticias de entretenimiento, virales y de redes sociales, que bueno que estés aquí Hoy te traemos polémica tras la boda de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo por no haber invitado a las compañeras de grabación Luisa Fernanda W. nuevamente es tendencia por su intención de ser presidente Además, se viene nueva canción nada más y nada menos que con Rake Nacho, el cantante de música urbana, se separa de su esposa tras 5 años de matrimonio Todo esto y mucho más, así que quédate y disfruta La boda del año en Colombia sin duda alguna ha sido la de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo Un evento que se robó todas las miradas de los medios de comunicación en Colombia Pues luego de 11 años, por fin se unieron en una ceremonia de ensueño en la heroica Infortunadamente, luego de varios días, muchos de los seguidores de la serie Sin Seno Si Hay Paraíso Y de la nueva temporada, el final del paraíso Se han preguntado por qué Carmen Villalobos no invitó a sus compañeras del set de grabación Muchos han hecho conjeturas y apuntan a que puede deberse a una enemistad entre estas Estamos hablando de Kimberly Reyes y Elianis Garrido quienes no asistieron a la boda Muchos internautas se han hecho la pregunta acerca del por qué estas no asistieron Tanto es así que la propia Elianis Garrido tuvo que salir a dar explicaciones de las razones Por las cuales no fue invitada a esta ceremonia En la que si estuvieron los demás actores principales de la serie Pues yo no fui a la boda de ella porque ella no me invitó Y no me invitó a mí, no me invitó a Kimberly, no me invitó a Estefanía No me invitó a mucha gente del evento porque la boda es un momento muy íntimo En el que yo siento que uno tiene que estar con la gente cercana Y trabajar con alguien no te hace cercano Ella no es cercana a mí, yo no soy cercana a ella Que yo la admire y que le tenga cariño y que la siga y que le hable Y la salude y nos saludemos no nos hace amigas Para algunos internautas Carmen si debió invitarlas ya que comparten grabaciones Y era justo que hicieran parte de este evento como si lo hicieron los demás Para otros Carmen no estaba en el compromiso de invitarlas Por lo que se ha generado un debate en las redes sociales El día que yo me case o cuando yo hago una fiesta Yo realmente comparto con la gente de mi intimidad Mis amigos, mis parejas Obviamente la gente que ustedes vieron en su boda Son las personas que son cercanas a ella Yo fui a la boda de Kimberly hace un año Porque Kimberly y yo somos amigas de hace muchos años Y obviamente me invitó y compartí con ella Pero pues yo no soy cercana a Carmen Entonces por eso no fui Y si la pregunta fue si no me invitó Exactamente no me invitó ¿Qué habrá pasado en realidad para que Lianis Garrido Y Kimberly Reyes no hayan asistido a esta boda? En otras noticias te tenemos que tras 5 años de casados Y con 3 hijos El cantante de música urbana Y ex integrante del dúo chino y Nacho Ignacio Mendoza Conocido como Nacho Se separa de su esposa Inger de Vera Conocida en redes sociales como Inger Mendoza La verdad es que nosotros no sentimos la responsabilidad De notificarle a nadie Cuál es nuestra situación de pareja En realidad porque seguimos siendo una familia unida Una familia que se apoya El significado de familia va más allá De una relación de pareja De que dos personas tengan una conexión sentimental como pareja La noticia de la separación tomó por sorpresa A sus fanáticos y medios de comunicación Ya que eran una relación estable Nacho e Inger tienen 3 hijos Miguel, Santiago y Matías Además el cantante venezolano Tiene otro hijo de una relación anterior La familia se trata de unión Se trata de amor Se trata de compartir Hay personas que tienen en su casa Pues una relación sentimental No sé cómo decirlo Sin decir intimidad Porque ya la gente empieza a decir Que hay que horror Que no Que dices que no tienes un hijo El cantante fue quien dio a conocer la noticia Aunque este dice que aún son una familia Pues el hecho de no tener una relación de pareja como tal Tienen un fuerte vínculo y son sus hijos Cabe resaltar que en las últimas horas Se han filtrado algunas fotografías de Nacho con otra chica Y todo apunta a que esta sea la nueva novia del cantante Nacho publicó un emotivo mensaje En el que básicamente le pide perdón a su ex esposa Por su error Lo que aumenta el rumor de que este le ha sido infiel Además también le da gracias a Inger Por tomar la iniciativa de la decisión Decisión que interpreta a Nacho Como un paso hacia la felicidad de su ex esposa La pareja se veía muy unida en redes sociales Por lo que muchos seguidores de esta Están sorprendidos por la triste noticia En otras noticias detenemos que la chica W Es tendencia en redes sociales esta vez Porque nuevamente muestra su intencionalidad De ser la presidente de Colombia Aunque todo se debe a un juego de redes Muchos han sido los comentarios que esto ha generado Y es que Luisa Fernanda en tono de broma Ha dicho que hará un remix del himno nacional Además que reconstruirá este país Como en el juego de Minecraft Bastante polémicas y peculiares Las propuestas de la chica W Que han generado todo tipo de comentarios en sus redes En lo que si va muy en serio La chica W es en la música Y es que luego de que se diera a conocer Su intención de grabar una canción con Rake El grupo mexicano al parecer también está interesado Ya que se dejaron ver juntos Y de hecho este comentario en donde hablan de una canción Enciende las chispas de la colaboración entre estos Así que si habrá una canción de Luisa Fernanda W y Rake Lo cual sería un enorme salto de la chica W En el ámbito musical Hay que mencionar que a los seguidores de la chica Les encanta esta idea Mientras que a muchos detractores de esta No les gusta para nada esta colaboración Así que cuéntanos tú si estás de acuerdo O en desacuerdo con esto Así es que amigos Luego de ver todo esto ¿Qué opinas de todo? Déjanos tus opiniones aquí abajito En la caja de los comentarios No olvides que puedes suscribirte Y nosotros nos vemos la próxima